¡Suscríbete al canal! 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 wow y aquí tenemos comida como ven y vamos a dejar algunas cosas como esto que no se que y voy a comer un poco y yo creo que para esos lares creo que hay cosas cositas ricas si es que si es que el lad me deja avanzar uno y ahora ya no como carajo bajada básicamente sin romperme una pierna esperen y bueno como soy retrasado y como soy retrasado bueno chicos son cinco minutos boludando a lo que voy no creo que avancemos mucho hoy porque este lag bueno eso es lo malo ah no de alla vine la casita sigue ahí la verdad no se si ojo hay la llama que te llama pero acá no hay cuevas me la voy a tener que buscar yo se ve voy a entrar esta montaña que es bastante grande pero la cosa es que tengo que bajar y como lo hago sin la bueno ahora en unos segundos me aparece y se me va a ir toda la vida la mierda bueno que raro que no me aparece no voy a decir pero creo que saque el pacifico no y ahi había algo a ver como que es eso no hay agua tengo meo ¿Sí? Ah, ole perro Bueno, eh Perdón que sea tan cabón, pero Bueno, ahora vamos a esperar Eh, bueno Antes que nada quiero hacer algo porque Me parece que saqué los monstruos Ese soy yo Bueno, eh, bueno Perdón por esto, pero Y antes que nada iba a decir Que vamos a modificar el tiempo de los videos Si van a ser de 20 minutos Dale perro Dos, tres ¿Cuánto tiene este zombie? Bueno, eh, ahí Y bueno, como lo que Le decía antes Que Si los minerales No vienen a Landon Landon va a los minerales Ahora sí Bueno, eh No sé para qué quiero esto de graba Pero bueno El survivalist Ya lo aviso Lo voy a Sacar Bueno Esto vamos cerrando Porque ya no creo que haga falta Y A ver Estamos acá Yo creo que si vamos ahí Puede ser Y Landon Hay que empezar a bajar Chum chum Lo que Eh, porque si no No vamos a conseguir minerales Nunca de nuestra vida Y Yo creo que Tenemos que conseguir Si llegamos a conseguir Bueno, mínimo Tenemos que conseguir algo ¿No? Tampoco Siempre me olvido De la mesa de crafteo Si no Un retrasado Bueno, eh Vamos a poner Un Un Torochita Y bueno Seguimos bajando Porque si no Nunca La verdad Va No sé si hacerme a lo loco Eh Bueno Parece que Nunca en nuestra vida Vamos a conseguir Minerales Si Uh-huh Que raro Kakasha Ah Ah Si Tengo palo A ver Eh ¿Por qué Habrá tanta Grava Aca? Eh Seguimos bajando Yata Dios Chicos Perdón Pero Esto De cavar 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 Aviso ya El survivalist Porque esta mierda No sé cómo carajo Se hace Y yo si quiero Conseguir a dokin Tengo un pico más O sea Y tengo una trocha Nada más Así que Estamos En el arno Tampoco traje Madera Bueno Yo me voy a ir A lo loco Ya ¿En qué altura Estamos? Por cierto Eh Para Yo me he ido Más por este Eh Bloques En la altura 54 ¿En serio? Acá no hay nada Me están jodiendo Es una joda Ustedes no estarán Viendo nada Pero No puede ser No sé No sé Para qué No sé Para qué Quiero hacer El grado O sea Así O sea Así Así Y así Así ¿Qué? Así O sea Haciendo esto Interesante Interesante Ah Para ser Pedernales Está bueno Bueno Por allá Tengo Un coselada Por lo tanto Puede haber Materiales Ahí Así que Bueno Al menos Espero que haya Un coselada Sí Seguimos Tum 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 Sí Es increíble Que no encontré Hierro En todo Lo que Nada Esto es Increíble Es Putamente Increíble Que no puede ser Que no haya encontrado Hierro En todo Lo que voy De capítulo O sea Esto es Buah Eh Sí Un poco de Targun No hace mal Que coño Hola Wow Eh Se me trago mal El Minecraft Así que Sí Técnicamente Estaríamos A ver Bueno Sé que no hay que Esperen Esperen Sé lo que hay que hacer Ahí Dios Cómo me molesta A ver Esto no carga nada Muy interesante Eh Bueno Se me quedó Trago del Minecraft Qué coño Bueno Eh Bueno Si no está arriba Está abajo O está Más para allá Che viejo No puede seguir Bueno Bueno Perdón si no están viendo Nada Pero Soy un Buah 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 No me carga nada Así que Vamos a seguir bajando Por acá Tiene que estar Me cago en la puta Que bien Me quedé sin cosas Vamos a hacer esto Como ya sabemos Dónde está La cara Es como carajo Vamos a buscar las cosas Es primero Esperar que se cargue Bien Ahora entramos Acá Eh Lo de Waypoint Eh New Le ponemos Si es que cargo No Obviamente Si es que cargo No sé Eh Dale la conferencia De tu prima Siempre les pido perdón Por esto Porque no puede ser Acá Sí Bueno Tenemos un waypoint acá Y ahora nos vamos A casita Vamos a buscar Eh Antarochas Dejamos todo esto Que es para ser Paderinales O sea Estos cosas Que me voy a guardar Unos cuantos Porque Nunca está de más Obviamente Y después Bueno Eh Gente Volvimos Perdón por el corte Pero se me paró El juego Y yo ni me di cuenta Y al parecer Aquí No hay nada Bueno Eh Sí Solo es un charco Del lado Sin más Así que Vamos a seguir bajando Eh Fue Si No sé si lo vieron Pero fui a mi casa Conseguí cosas Eh Y Les iba a decir Que Bueno No conseguí No conseguí Antarochas Aleluya Iron Aleluya Encontramos Iron Bueno Hice El pico De Iron ¿Por qué me da Estas cositas? A ver O sea Me da Me da Así A ver Para Vamos a buscar Aca Iron Broke Y ¿Cómo Hago Con esto? O sea Esto Y me da Una pepita Y la Y las Pepitas Del marrano Me cago En la puta O sea Que esto Es una mierda A ver ¿Y qué pasa Si pico Con el De hierro? Ah no Me da Todo lo mismo O sea Con el O sea Que estamos En la mierda Así es fácil Bueno Chicos Vamos dejando El video Por acá Espero que les haya gustado Y me Porque me llegan Siempre las notificaciones Cuando estoy grabando Las conchas De tu hermana Bueno chicos Mientras voy buscando Acá Vamos dejando El video Por acá Vamos al Cositos De A este Cositos Y vamos a hacer Como Como H Y bueno chicos Espero que les haya gustado El video Ya saben siempre De like Suscríbanse Un comentario En la casa De comentario Si no se olviden De activar la campanita Para no perderse Ninguno de los videos También siganme En twitter Arroba La 927 Y te En instagram En milano Punto 127 Link abajo En la descripción Al final del video O lo buscan Como dije Y bueno chicos Por hoy nos despedimos Pero nos reencontramos En el Si Próximo video Chau 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 ¡Suscríbete al canal!